Música Mucha atención para los asociados de Aprecus, puesto que este 29 de marzo a partir de las 2 de la tarde se llevará a cabo la asamblea convocada por la Junta Directiva. Para informarles que el día 29 de marzo de este año 2017 realizaremos nuestra asamblea antes de vencer el primer trimestre del año. Esta asamblea se realizará en el antiguo Liceo Nacional Femenino. Ahí están todos cordialmente invitados a las 2 de la tarde. Es recomendable que todas las personas que asistan lleven su recibo de pago y estén totalmente al día con la asociación. Que hayan hecho sus aportes como es necesario para poder participar en la asamblea e ingresar a la asamblea. Se le recuerda que deben ser, siempre las personas que han asistido han sido respetuosas en las asambleas, esta vez por algunas circunstancias ajenas de mala información hacia la ciudadanía, hubo desorden en la asamblea del 21 de enero. Entonces, pues dado esas circunstancias, pues toca tomar medidas para que las personas que ingresen estén al día, lleven su recibo de pago, lleven su cédula y esperamos que todas las dudas que tienen las personas frente a la asociación sean aclaradas allí con los asociados y los miembros de la Junta Directiva. Hablemos un poco acerca del objetivo principal que tiene esta asamblea. El objetivo principal es, uno, se convoca porque los estatutos lo rezan que antes del primer trimestre, que se vence el primer trimestre, tenemos que reasalizar nuestra asamblea con nuestros asociados. Cabe reiterar que, debido a mala información que han tenido los asociados de Aprecús, pues existen algunas dudas, muchas dudas que tienen que ser allí aclaradas para que haya tranquilidad en los asociados de Aprecús. De igual manera, se les informa que nosotros tenemos una asociación estable, que Aprecús es una asociación que en ningún momento está en liquidación y está por terminarse. A la gente nos hemos enterado que se les ha engañado diciendo que la cuota de sostenimiento, la cuota puede ser de 100 mil pesos. Yo lo desmiento, con 100 mil pesos esta asociación al borde de seis meses desaparece. No existe Aprecús, porque nosotros, es una empresa que hay que pagar salarios, que hay que pagar canales, que hay que pagar comodíncia, que hay que pagar un hurgo de cosas. Y en esto hemos sido muy responsables con la asociación. Aparte de todo, nosotros recibimos una asociación quebrada, desvertebrada. Y a la vuelta de 14 o 13 años que tenemos en esta institución, podemos mostrar otros resultados. Otros resultados que son, un auditorio que queda en la calle Cuarta 1706, que es de la asociación, queda el segundo piso que es como un salón de conferencias, que eso es para los asociados. Si usted es asociado, pues puede pedirlo alquilado, y a un costo cómodo se le puede facilitar el escenario. La finca de Puente Nacional, todo tiene que ser aclarado en esta asamblea, que está a nombre de la asociación, no está a nombre particular ni a ninguno de los miembros de Aprecús. También cabe resaltar que lo que nosotros hemos construido y queremos seguir construyendo, pues a mí me late que yo quiero presentar dos propuestas, dos ideas, que es una, Aprecús debe prestar el servicio de internet, ve las posibilidades de que Aprecús preste el servicio de internet a sus asociados. Dos, dos, que Aprecús empiece a construir para sus asociados la idea de tener una universidad, para los asociados de Aprecús. Entonces me parece, esas son ideas que hay que trabajarlas, pero pues la comunidad decide entre el bien y el mal. Nosotros estamos dispuestos a que las personas tengan claridad, como lo han hecho algunas personas, vayan a la asociación y hagan claridad frente a las dudas que tienen y se han ido con la información tal cual existe en lo físico, en los documentos. Esa es la forma de actuar de nosotros. Bueno, por último, ya para terminar, recordémosle a todos los asociados, el lugar y la fecha de esta asamblea y los documentos que es importante que lleven. Sí, Catalina, les reitero, el antiguo Liceo Nacional Femenino, hora dos de la tarde, día 29 de marzo, miércoles 29 de marzo. Y los documentos que lleven su recibo de pago, y reitero, las personas que pueden participar en la asamblea deben estar totalmente al día con sus aportes en la asociación. Y a los asociados, muchas gracias por todo este tiempo que han confiado en la responsabilidad de esta Junta Directiva. Muchas gracias.